El lunes, para todos esos envidiosos Ya loco, mi flow los mantengo, tengo Me dicen que estás caso, pero tengo, tengo Tengo la voz ronca como Ñenga Vengo en los papás bien duro como son y le hizo a Nintendo No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Gente me odia porque soy original Tanto falso que hay en esta humanidad Yo los entiendo y sé por qué así están Es que Supreme es tan high que no tiene ningún rival Todo pecho frío se cría en el río Teniendo lo suyo, enseñando lo mío Ahí donde empiezan todos y todos los días porque se comparan con el re león Cuando the off you're on Yo no junto una canción Tu Mercedes, yo tengo una par que anda en la colección No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima Llego a la meta, llego a la meta En bicicleta, todo se cree en esos poetas Porque han rimado calle con galletas Si tú me das el gusto Estoy de ser el primero en hacer las cosas porque no tienen la actitud No estoy pa' juzgar, tampoco estoy pa' pelear Ya saben mi puesto y no lo podrán tocar Quieren de lo mío, pero nada les voy a dar Porque he luchado mucho pa' llegar a este lugar No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Y eh, eh, pongan la mesa que ya son por las doce Así que los niños para el cuarto El pay no tarda tanto Él solamente tiene que comer Y ustedes no pueden ver Ustedes me aman con plata Después les espalda pirata Aquí no hay juego de corbata Y un poco de jeva pachata Tú sabe cómo el veneno me sabe Mi hermano, de eso construyo mis sueños Nadie me quiere ver bien Lo digo aquí estamos todos muy bien Quieren nada Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Y todos mis envidiosos Les va a llegar una carta de Papa Noel Que se ha portado muy mal Caribe Larito Ah, eh I make this motherfucker back Culi suelta Media loca Baila choca I make this motherfucker back Rebel y grites Gangali Bandidos en la noche Yo quemando aquí Ven acá Suelte mami Así me gusta so Siete copas Una juca tequila Sal y sal y sal y sal y perrear No tienes vergüenza, mami Baby, quiero ser el río de tu Tokio Chingamos en la casa de papel sin negocio Esta vida nunca se acaba la fiesta Comiéndote todo el día que se joda esa dieta Hasta ahora, soko, 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 yeah Hasta ahora, soko, 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 soko Ven, culi suelta Media loca Baila, choca I make this mother Ven, rebel y grites Gangale Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá Suelte, mami, así me gusta, soko, soko Siete copas, una juca tequila Sal y sal y sal y sal y perrear Sal y sal y sal y sal y sal y No tienes vergüenza, mami No tienes vergüenza, mami No tienes vergüenza, mami I got the fattest ass in Queens, bitch And we really getting money V What's up Robando corazón y todo el dinero Me gustan los bandoleros Blowing the bank, tíralo pa' cielo Lo quiero entero Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño He looking at me like he trying to fuck Locked in my sights and I'm shooting my shot Bendito mi amor, tell me what's up We robbing the bank or we fucking or what Venga acá Suerte papi si me gusta So fuck up Siete copas, una juca Tequila Sal, 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 perrea Me tengo que hacer Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño How make this motherfucker bang Culi suesa Media loca Baila choca How make this motherfucker bang Rebel y grites Gangale Bandidos en la noche Yo quemando aquí Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño How make this motherfucker bang Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño How make this motherfucker bang Yeah 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 Me choca Baby Yeah Yeah Like words from the mouth of a gun I fell for your tongue No podía creer el entiro que tomé De tus labios que probé Yeah, you're running, cazando el tiempo Y baby, lo siento But I think you just need to open up No more lying about who you love Baby, no me mientes Baby, no me mientes Si me quieres, ahora me debes Baby, dime la verdad Y baby, no me mientes Baby, no me mientes Si me quieres, ahora no mientes Baby, dime la verdad Siempre me tiraste los mensajes Sexiándome las fotos en bikini Tú no me cobraste Tú no me cobraste Sé que trabajas muy duro Pagando billes con ese culo Y me enamoré en el oscuro Baby, hace rato que te vi Recuerdos en tu cama Me sentí bien VIP Mangueando todos los días No sé de quién salió Andando a un problema Y el problema se me dio mal No te voy a decir cómo vivir ya, no I'm just trying to get ainsi But I'm just trying to get asono No, I'm just trying to hold you, let you roll out, no Baby, vamos a cantar, cércate de mí, ma Dímela, baby, no me mientes Baby, no me mientas, sí, ma, na Si me quieres, ahora me debes Baby, dime la verdad Y baby, no me mientes Baby, no me mientas, sí, ma, na Si me quieres, ahora no mientes Baby, dime la verdad Baby, quiero tu café como barista Es un retro Caribe en la isla Y esta historia nunca termina bien Así que di para nuestro amor también Yeah, you're running, gastando mi tiempo Y baby, lo siento But I think that you just need to open up Pull the trigger for who you love Baby, no me mientes No te voy a decir cómo vivir, ya, no I'm just trying to get us to a place, oh, no Baby, vamos a bailar, cércate de mí Ojalá no te vayas Baby, no me mientes I'm just trying to get us to a place, oh, no I'm just trying to hold you like you're all I know Baby, vamos a cantar, cércate de mí, ma Dímelo a este y no me mientes Baby, no me mientas Y manda, si me quieres, ahora no mientes Baby, dime la verdad Retro Caribe Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm fucked up So we'll do it, yo, yo, yo It's you It's you I´ve been up again all night But no, I'm just gonna say that I am a little crazy like I´ve been looking up Basically just about it Ok. Damn right, damn right Maxi me, maybe not if that lie That lie, you´ve been thinking of It's an Iowa day durante new boneless creature you go up some water and été I´m addressing this It´s you It´s me in your temples i´ll travel to the moon Ni 옆에 있어준다고 It's true 나도 내가 미워한다고 내가 잘못했다고 Now I'm in the sand all along All along 우리 처음 만났을 때 you and my boo 우리 술 채워져 거기 I was drinking all night 거기 사서 말대로 네가 멸치 전에 내가 앉아 있던 자리에 있었나 봐 I've been just running the struggle 난 아직 몰라서 I'm guessing you follow me Better no balance, depending on willingness 추억의 바지 나 기억해 너도 알잖아, 내 바지 몇 바지 수돗 처져서 떨어져 바보처럼 너보다 계속 I'm falling, yeah 안 봐도 I'm calling, yeah I'm taking my mind, I let you alone Doing it right, pick up the phone I'm holding it tight 다 봐도 놓치 수 있어 가 봐 You want a link, I'm running it, 봐 너도 나처럼 아프잖아 우리의 미래는 뭐 를 낙세인 우리의 미래는 뭐 를 낙세인 It's you, 내 머릿속에 너일 뿐 I'll travel to the moon 네 옆에 있어준다고, yeah It's you, 나도 내가 미워한다고, yeah 내가 잘못했다고, yeah Now I'm in the sand all alone, all alone I'm not getting hit, ain't the same when I ain't here with you 난 아직 힘 들고 내, baby Telling you the truth You can find me where I always been, 너 알잖아 I broke the New York City You can find me where I always been, you can find me Larito Dime si te acuerdas cuando estaba aquí Purple flowers escuchando a Daquiti Siempre en mi mente cuando piense en ti Hablándome en otro idioma así baby Sara andago marejo Dímelo lento baby más lento Sara andago marejo Sara andago marejo Give me up one night Dime que me amas We can switch it up now We can take it slow Bang it on a despacito club Dime que te acuerdas cuando estaba aquí Dime que te acuerdas cuando estaba aquí Purple flowers escuchando a Daquiti Siempre en mi mente cuando piense en ti Hablándome en otro idioma así baby Sara andago marejo Sara andago marejo Dímelo lento baby más lento Sara andago marejo And you got me singin' Do it do a line No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Estoy enamorado Siempre estas conti Purple flowers baby you know what I need Tus flores 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 Dímelo lento, baby más lento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!